La señora está muerta. Cuando el señor Clemente regresó después de que pasó todo eso, él estuvo muy unido a Luis González. Entiendo, entiendo. Y allí hizo carrera. Yo creo que le hizo un gran favor al señor Clemente. Tal vez. Es un recado. Un recado de Tito Clemente. Hazme saber de Mercedes Olvido a cualquier hora y en cualquiera de estos teléfonos. Tito Clemente. Buenos días. Ay, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Dime que bien. Chica, tú sigues. Bien, estoy bien. Bueno, tengo que ir al trabajo, mamá. Ay, no, mi amor, pero quédate un ratito que yo quiero hablar contigo. Pero solo un minuto. Mira, mi vida. ¿Cómo están tus cosas con el señor, con el señor Mendoza? Mamá. ¿Y por qué le dices al señor Mendoza? Contéstame, por favor. Bueno, todo bien, mamá. Todo está bien. ¿Estás segura de que todo está bien? Él... Él te sigue hablando de matrimonio. Bueno, la que no quiere hablar mucho de matrimonio soy yo. ¿Tú por qué? Bueno, porque me gusta disfrutar lo que vivo ahora. Por un tiempo, ¿verdad? Como todo el mundo. Pero... ¿pero tú estás segura por lo que sientes por él? No estarás confundida. ¿Y por qué amaneciste tan preguntona? Bueno, porque soy tu mamá. Y me preocupa lo tuyo. Quiero saberlo. Tú... Tú no estás confundida. ¿Confundida de qué, mamá? Bueno, mira, a veces uno siente agradecimiento, gratitud por alguien. Y lo puede confundir con otra cosa. Y yo siento que tú eres tan joven. Y el señor Mendoza es así como... como mayor. Mamá. Yo no siento agradecimiento por Joaquín. Digamos que no es lo principal. Mira, yo siento que he conocido a un hombre generoso. Extraordinario. Al hombre que amo. Y al hombre que en este momento debo ver. Y que si llego tarde, gruñe. Gruñe. ¿Ves, mamá? Que todo va a ir bien. ¿Ves que ahora entre tú y yo no hay nada que no esté claro? Ahora sí. Vamos a conocernos. Vamos a hacer cosas. A vivir. Mamá. Tengo tanta suerte en tenerte. No te cambio por nada, ni por nadie. Que Dios te bendiga, mi amor. Vamos. Amparo. Amparo, tengo que hablar contigo. ¿Qué puedo servirle, señorita Ferrer? En nada. Quería saludarlo solamente. Como tengo tanto tiempo sin verlo. Es un honor que tan bella dama venga a iluminarme el día. Pero veo que está un poquito ocupado, ¿verdad? No, no, no. No se preocupe. Voy a secretaría a arreglar algo y regreso enseguida. Por favor, siéntese. Gracias. Les mando un café con roberitos, ¿eh? Permiso. Comienza a hacerse esto una costumbre, ¿no? El de quedarnos siempre solos, ¿verdad? Quiero decir, una buena costumbre. ¿Y cómo le va? Bien. Creciendo. Fíjese que hoy crecí centímetro y medio. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Hasta buena memoria tiene y todo, ¿no? No, lo que pasa es que hay cosas que me encantan recordar. ¿Y cómo está su vida? Bien. Esperando la invitación que te hice. ¿A? A conocerte. Lo demás serían excusas. Lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Ah, no? Mucho trabajo con Tito. Sí, muchísimo. Y cuando llego a casa solamente tengo ojos para ver mi camita. Bueno, pero... Para eso hay sábados y domingos y... Y bueno, yo quiero salir contigo y quiero conocerte. Pero yo no. Yo no estoy de acuerdo. Así es la vida. Alguien quiere, alguien no. Sino que aburrido sería todo, ¿verdad? Todo el mundo de acuerdo. Pero insisto en que... en que hay formas de... de no aburrirse aun cuando se están de acuerdo las personas. Hay miles de formas. Pero esas niñas... las escojo ocho. Bueno, pongámoslo así. Es muy simple. El sábado... quiero que cenemos juntos. Pero es más simple. No. ¿Qué hay? Saliste tardísimo, ¿no? Porque... yo te sentí. ¿Salí con papá? ¿Qué vas a hacer hoy? Lo que tú digas. No nos vamos a ir de viaje. No. Por el momento tengo muchas cosas que hacer. ¿Y a dónde íbamos a ir? Lejos. A buscar a mamá. Hijo. Yo... yo quiero que hablemos de tu mamá. Sí, yo quiero. Yo también. ¿Tú te acuerdas cuando... cuando tú y yo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Sí, cuando me trajiste a esta casa. Ajá. ¿Y tú te acuerdas que yo te dije... que tú y yo nos parecíamos en... en algo? No solamente en la cara, no solamente en que eres hijo mío... sino en... en algo que nos pasó a los dos. ¿Qué? Que yo nunca supe... nada de mi mamá. Igual que yo. Igual que tú. Pero... tu mamá se murió. Bueno, eso... eso... eso ahora no importa. Lo que ahora importa es que... que yo te hable de tu mamá... de... de Gabriela. y que te hable bien claro... porque... porque no todo es feliz. Yo hubiera querido... lo más bello para ti, lo... lo más grande. y sobre todo... que... que te sientas bien siempre. Pero un hombre no siempre se siente bien... un hombre no... no siempre es feliz. Y precisamente eso es lo que yo creo que... que hace un hombre, pues... entender eso. Aprender a... a disfrutar lo bello... y a conocer lo que duele. Tu mamá... Tu mamá, hijo... hizo algo mal. Ella y yo nos conocimos un día... y después ella... decidió su vida sin mí. Pero... ella se te fue. Ella... ella hizo algo mal. Algo que... que la ley castiga. Tu sabes lo que es la ley. La ley... las leyes... y todo eso. Ajá. Y hay cosas... que te pueden llevar a la cárcel. Cuando uno roba... eso. Exacto. Y... ¿Y tu mamá? Tu mamá... fue a la cárcel. ¿A la cárcel? Ese... en la cárcel. Esa es la cárcel. Ese... en el de... en la cárcel. Para paz Para paz Tranquilícese, señora Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Llévenme al instituto Ahí está mi cuarto Ahí está Tranquilícese ¿Y los documentos de la señora? No tenía documentos ¿Ruizo? ¿Usted la conoce? Sí Mercedes Olvido Rangel se llama Su hijo vendrá enseguida ¿Pero por qué ese recado de Tito Clemente? No lo sé, Sonia, no lo sé ¿Qué tiene que ver tu mamá con él? Bueno, conoce a su padre Del resto ¿Sí? ¿Pingüino? ¿Qué hubo? Sí Sí, sí, está bien Salgo para allá enseguida ¿Apareció? Hospital de emergencia ¿Pero cómo está? Puede ingresar al instituto, Sonia Sí, claro Pero primero tengo que llamar No hay ningún problema Bueno, no importa Llamas de aquí de la casa Es que nos vemos allá dentro de dos horas Arreglenos todos Por favor, ángel ¿Y qué hizo ella? Algo Algo malo Un día vamos a hablar de eso ¿Ahora? Ahora no podemos Ella Ella no está más allí Ella se fue Nelson Nelson me llevó Yo sé Yo sabía que eso era una cárcel Porque había un soldado Habían soldados Que vigilaban a la gente ¿Y ahora Dónde está mi mamá? No lo sé Y no te estoy mintiendo Yo nunca te voy a mentir Tú vas a saber Todo lo que pase Todo lo que yo sepa Tú siempre lo vas a saber Entonces Ella es mala No No, no Yo no la conozco Yo Yo no sé lo que es Ella es tu mamá Tú tienes que respetarla Y ella algún día Va a venir Dentro de unos años Cuando tú seas un hombre Y entonces ese día Tú Tú vas a decidir El señor Mendoza llegó ¿Alcanzó oficina? Esperándolo Ya mandé a arreglar Los documentos también De acuerdo Yo voy para allá Hasta pronto Señor Ires Ferreros Encantada Claro que el señor Clemente No haya llegado Tenía una reunión Con el señor Mendoza Hoy urgente Sí Yo Iba a hablar con él A las ocho y media Tal vez debe Llamar a su casa ¿Verdad? Por supuesto Tenga Gracias Señor González Dígame una cosa Usted tiene muchos años Trabajando aquí ¿Verdad? Bueno imagínese Cuando las empresas Clemente Construyeron este edificio Ya estaba aquí Y eso hace bastantes años Sí Me imagino Que debe haber vivido Momentos grandes aquí Bueno No sé si momentos grandes Pero Vi crecer esta empresa Y admiro muchísimo Al señor Clemente Sí Debe haber sido Momentos muy difíciles Porque días atrás Oí decir que Cuando el señor Clemente Se divorció De su primera esposa Pues fueron momentos difíciles Sí Leila se llevó La mitad del capital Se imagina Pero a los dos años La empresa recuperó el dinero Fueron momentos duros Es extraño ¿Verdad? He oído decir Que es una mujer Brillante en los negocios Brillante Bella Y celosa Como todas las mujeres Brillantes y bellas Sí Oí decir Que era Por culpa De una mujer Que estuvo presa Eh ¿Por qué no no nombrarla Señorita Ferrer? Esos fueron momentos muy duros Pero Afortunadamente Superados Ya no Ahora por favor ¿Querés llamar al señor Clemente? Sí Claro Abre mamá por favor Permiso buenos ¿Cómo está? Buenas Paso adelante Gracias Aníbal ¿Qué tal? ¿Tú vas a salir así? ¿A dónde comisario? Vamos a salir los dos Te agradezco Ponte una chaqueta Por lo menos El juez quiere verte Entonces Eso era lo que tú querías Aníbal Tranquila mamá Vamos a hacerle caso Al comisario Por favor Búscame una chaqueta Sí señora No se preocupe Que va a regresar Puede preparar la sopa Vamos Va Está bonito tu apartamento Todo en su sitio Qué lástima Que lo vayas a perder Yo voy a regresar aquí Comisario Hoy vas a regresar aquí Si no te lo discuto Ahora Dentro de dos o tres meses Creo que vas a vivir En un sitio Mucho más resguardado Más incómodo Más pequeño Lo que se ha de ver No se dice Comisario Muy bien Hoy te van a leer Todos los cargos Aníbal Así que te vas a limitar Uniquea exclusivamente A oír Elisa Está bien mamá Dame Mamá Quiero que prepares Almuerzo Una sopa Voy a regresar Con apetito Esa está aquí Te das cuenta Que iba a pasar Es que no tenía Ningún sentido Y yo le dije todo De pe a pa Todo Amparo Y no salió escandalizada No huyó No sacó el frasco De agua bendita No Me dijo que Yo era lo más bello Que le había pasado En la vida Deme un abrazo Ella Se da cuenta Se da cuenta Es que usted Es muy novelera ¿No ves que eso Es del siglo pasado De cuando las mujeres Usaban tres fondos Bueno chica Pero es que eso no es todo Eso no es todo Lo que tengo que decirte ¿Qué pasó ahora? Ay Amparo Prepárate chica Porque lo que me está pasando Es algo terrible En mi vida Ay Carmen Bueno tú sabes El señor Joaquín Joaquín Mendoza Él estuvo aquí esta noche Y habló con mi hijo ¿Se puede ir doctor? ¿Puedo llevármela? ¿Va a llevarla a su casa? No No mamá tuvo una crisis Sí Una grave crisis Y Ella va a estar en un sitio Donde Ella habló de ese lugar Sí Ahí me dirán Lo que debo hacer con ella Doctor Ay señor Clemente Emperatriz Gracias ¿Sí? Buenos días Señor Clemente ¿Dónde está usted Emperatriz? En la oficina ¿Cómo hoy es jueves? Venga inmediatamente Sí señor Clemente ¿Llegó mi padre? No lo he visto Creo Creo que no Le dice a Nora Por favor Que cuando llegue mi padre Lo haga pasar a la oficina Y que ahí me espere ¿Pasa algo señor Clemente? Después hablamos Ahora venga Por favor inmediatamente Hoy no trabaja Quiero que Que salga con mi hijo Que lo lleve a pasear A dar una vuelta A comprar algo Qué sé yo O cualquier cosa Señor Clemente Haga lo que le estoy diciendo Después hablamos Pero Pero su hijo está bien Sí Él sí El problema soy yo Hoy le encargo a mi hijo Sí señor Clemente Por supuesto Hola Nora Buenas ¿Y Tito? No ha llegado Toma este teléfono De la casa de David Rangel Yo he estado tratando De llamar desde hace horas Pero no contesta nadie A ver si tú tienes más suerte ¿Qué le digo? Bueno A él O a quien encuentres En su casa Me hace el favor Me lo pasa a la oficina ¿Sí? Está bien Busque todo eso Romerito El señor Clemente Necesita esa firma Pendiente Sí señorita Ferrer Buenos días Buenos días Emperatriz ¿No sabe nada de Tito? Acabo de hablar con él Seguramente viene para acá Soy llamada Señor Clemente Por la A1 Aló Señor Clemente Soy Sonia Una amiga de David Rangel ¿Dónde está David Rangel, señorita? Bueno David tuvo un problema Con su mamá ¿Sabe algo de ella? Sí David ya la ha localizado Bueno La señora sufrió Una crisis de nervios Y él la va a llevar Al Instituto de Salud Mental Del Este ¿Cuándo? En este momento Deben estar en camino Está bien Eso es lo que quería saber Yo voy a ver a David ahora Si usted desea Dejarle algún mensaje No No Mi hijo Tito y yo Iremos para ese lugar Inmediatamente Yo sé dónde queda Sí, muchas gracias Disculpe, señor Clemente ¿Sucede algo? Es Es un asunto familiar Señorita Faler Yo creo que es lo mejor José Luis Yo lamento la decisión De papá Joaquín Mira Yo tengo por norma Que los socios De una empresa Tienen que ser amigos O desconocidos Pero En ningún caso Gente con problemas Y desgraciadamente Ha habido problemas Entre estos boletitos Y por qué no decirlo También entre tu padre Y yo Puntos de vista Diferencias En todo caso Tito y yo Tenemos la mayor parte De los terrenos Y por eso creo que Lo mejor es que Tu padre venda ¿Qué pasó entre papá Y tú, Joaquín? No Nada que valga La pena comentar Sencillamente Que no nos pusimos De acuerdo Respecto de una persona Bueno Yo voy abajo A comer algo Tengo la mala costumbre De no desayunar ¿Sabes? Y el médico me dijo Que me estaba buscando Una úlcera Te invito No No, gracias Tengo que hacer Varias cosas Y varias llamadas Ah, bueno Usa la oficina si quieres ¿No te importa? No, hombre De ninguna manera Yo vuelvo a media hora Joaquín ¿Quién era esa persona Por la que papá y tú No se pusieron de acuerdo? Olvídalo No tiene ninguna importancia ¿Que te dijo qué? No No, no lo quiero repetir Es horrible Que tú le gustas Ay, Dios Es un absurdo Bueno, pero ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué quieres que haga? Mira Estoy desesperada No sé qué hacer Bueno, pero ¿Cuándo pasó? ¿Qué? Bueno, que se fijara en ti Porque Joaquín Mendoza Ha sido toda la vida Así como Como un fraile Como un ejemplo de rectitud Mira, no sé Yo estuve en su casa de la playa Acompañando a mi hija Y luego con todo lo que pasó con ella Lo visité en su oficina Y luego él fue al bar O sea que te buscó Sí Para hablar de Elsa Yo me vi mucho esa noche Yo estaba muy mal ¿Y qué le dijiste? No sé ¿Qué le voy a decir? Que me iba Que quería Esa es Elsa Sí Sí, señor Mendoza Buenas tardes Buenas tardes Disculpa, Romerito ¿Joaquín está en su oficina? Sí, señora Clemente ¿Quiere que la anuncie? No No hace falta Bueno, Antonio Entonces nos vemos En el cafetín del club Sí, dentro de una hora De acuerdo ¿Y eso? ¿Y Joaquín? Está desayunando Bueno, entonces me voy Eleonora Anoche Anoche lo pensé Por favor, José Luis Olvídalo No Ahora no Si ese es tu juego Eleonora Yo acepto tu juego Y si esa es tu vida Yo acepto tu vida Bueno Voy a casa del señor Clemente Si le puedo ser útil en algo No, muchas gracias Señorita Ferrer Yo voy a esperar a mi hijo Por cierto que se me olvidó Preguntarle algo Al señor Mendoza Debe estar en su oficina Permiso Por favor, José Luis No vamos a hablar de eso ahora No Es que yo no quiero hablar Eleonora Yo estoy harto de hablar Mi amor Lo siento Si alguna vez José Luis ¿Querrá algo, señorita Ferrer? ¿Ah? Que si quiere algo Ah, no, no, no Nada, gracias ¿Dónde estás? Bajé un momento Voy a casa del señor Clemente Nos vemos esta noche ¿Tú no sabes qué está pasando? ¿De? Pasó algo extraño ¿Con qué? Con él ¿Qué puede ser? No sé, Nora Pero está pasando algo Algo pasa Creí que te daba lástima No fueron esas tus palabras ¿Cómo quieres tú que yo me siente, Eleonora? Vamos a dejar los hijos, José Luis Sucede que por el momento no... No me voy No voy a despertar en ningún hotel de Benicia Sucede que mi casa sigue siendo un nido de sorprisas Díselo Dile que te vas Y nos vamos a amanecer los dos juntos A despertar juntos Tú escoges la ciudad Sí, señor Mendoza Yo quiero hablar con usted Si es posible Yo quisiera que ocurriera en el bar De acuerdo Es lo mejor que puedes hacer, Carmen ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? Que se separe de mi hija De eso estoy segura ¿Y tú? ¿Yo qué? Bueno ¿Qué te pasa a ti con él? A mí no me pasa nada con él Yo te estoy hablando de mi hija No de mí ¿Qué me va a pasar a mí? Y vine este tardecito anoche Ay, no tan tarde, señora Lucía Mira que yo no tengo a quién regañar, ¿ah? No me regañes Ay, mi linda Pronto le voy a dar una noticia Ay, mi amor Esa noticia es tan vieja como yo Usted no sabe No, pero yo tengo ojos, ¿no? Bueno, tengo ojos nada más Porque de oír no he escuchado nada Pero parece, ¿no? Que la cosa como que va Por lo de la familia Ven a vivir, digo Vamos, mamá Dame el cafecito que me voy volando ¿Qué hay, Nelly? Hola, Nelson Mira, amigos Están apuraditos Mamá, lo que pasa es que Que me viene una escuela completica hoy Y quiero salir de eso temprano No, y voy a pasar por el ministerio ¿Qué ministerio? Mamá, el ministerio de educación ¿Y a qué? Bueno, que voy a buscar unos papeles Porque voy a entrar a la universidad ¿Qué te parece? Ay, ¿y quién te iluminó, mi niño? Que vas a estudiar Yo pensé que el resto de tu vida Lo ibas a pasar como un langostino Sí, sí, sí Nadando para atrás Ah, mamá, tú sabes que eso es mentira Lo que pasa es que tú sabes que yo lo iba a hacer Pero... Sí, sí Lo que pasa es que no tenías motivo Y ahora como que sí los tienes Ay, anda, pito Bueno, venga, venga Come, niña, que está delgadísima Buenos días Señora Lucía ¿Qué pasa? Con su permiso Pero aquí viene con el tribunal Señora Dalila Entonces, señor Clemente ¿De usted no se va? No en estos días Lléname el tanque ¿Y qué lo hizo cambiar de idea? Porque para mí es fiesta ¿Por qué fiesta? Bueno, porque me dolía dejarlo, señor Clemente Usted comprenderá que... Ya, yo estoy viejón ¿Qué viejón? Oh, lo que pasa es que a mí no se me nota Este modelo de cara aguanta mucho No, en serio Qué bueno que no se va Ahora voy a ser yo el que lo invite a la sopa esa De esto me le presento con los dos chinos ¿Usted sabe que me hice amigo de uno de ellos? ¿Y cómo se hablaban? Bueno, por señas, señor Clemente Usted sabe que esa es la mejor manera de comunicarse Te tengo una noticia, Gerardo ¿Qué será, señor Clemente? ¿Cuántas veces fuimos tú y yo a la tumba de Mercedes Volvido? ¿De su señora madre? Bueno, como... Veinte veces es poco Eso no es verdad ¿Qué no es verdad, señor Clemente? Que no está allí En esa tumba deben haber piedras Pero ella no está allí Mercedes Olvido Rangel Fue a mi casa anoche Tú sabes dónde encontrarme, Leonora Yo sé que me vas a encontrar Buenos días, Blanca, ¿cómo está? Eh, Grecia está en la biblioteca ¿Y el señor Clemente? Ha salido hace un rato ¿Pasa algo, señor Monica? Pero... Bueno... Anoche vino una señora Y yo no le puedo... No le puedo decir más Disculpe Pero... Es que... El señor Clemente está malísimo El señor Clemente, señorita, está muy mal ¿Y el niño? ¿Qué ha pasado con el niño? No ha querido salir del cuarto Ni a desayunar Está sumamente nervioso Voy... Voy enseguida El señor Clemente me dijo que estuviera pendiente del permiso El hecho es de que no nos vamos Bien, yo siempre supuse que la idea del viaje era un poco descabellada No por la empresa Porque yo ya había aceptado la proposición de Tito Sino porque... Porque Tito Clemente jamás le ha escapado a nada Se le ha escapado Sí, escapar, escapar Escapar de las circunstancias en las que ese muchacho El niño vive en su casa De su madre, de su familia No es fácil romper con el pasado, Leonor Es como... Es como si uno quisiera cambiar los muebles de la casa para ser distinto Y eso no es culpa de los muebles Es culpa de uno Hay algo más, Joaquín Ayer apareció Mercedes Olvido Rangel Algo pasó, amigo Rangel Y algo muy serio Desde que ella se fue de aquí yo no había hablado con ella sino unas tres o cuatro veces Pero nada profesional, visitas, conversaciones de amigos Yo no sabía nada ¿No lo sabías? No Ahora entiendo por qué Mercedes no te dice nada cuando conversa conmigo Hay una parte de su vida, David, que ella quiere apartar de ti Y te digo una cosa Esas conversaciones que yo tuve con ella Allá en la casita del pueblo Yo, yo no sé, yo llegué a pensar que ya todo estaba superado Que ella ya había superado lo que la condujo a ella Claro, yo también Sí, pero ahora no Ahora creo que se va a tener que quedar aquí mucho tiempo en este estado Un estado de realidad, de fantasía Mira, David, hay algo en su vida que la atormenta Algo que la presiona Es algo terrible, no sé qué es No sé, pero Alguien me dijo que ella siempre fue así No Ella no ha sido siempre así Hay algo en su vida que la está torturando Que le hace muchísimo daño, David Eso no es nuevo Esto que le acabo de dar ahora Eso tiene tiempo, ¿ah? Y lo que quiera que sea, David, tenemos que descubrirlo Los árboles En lugar de los árboles Yo sembré rosas allí Yo sembré En lugar de los árboles, doctor Luque Ya tengo un rato con ella, Sonia Enseguida vuelvo, David ¿De quién? De Martín Clemente No, no No, si yo lo que quiero Es que se aclare esto de una buena vez Mire, señora Yo no tengo nada personal contra usted Ni contra la señorita que es amiga de mi hijo No, usted no tiene nada personal Y me trae el tribunal a mi casa Imagínese si tuviera algo personal En contra de mí, ¿no? Mire, aquí de lo que se trata Es de que a ese sinvergüenza Se le va todo el dinero en mantener a una mantenida Mire, señora, un momentico ¿Cómo que usted se llama? Jiménez Jiménez con X Jiménez con X Muy bien En primer lugar, yo no voy a aceptar Que se exprese así Del que es abogado de nuestra familia Y en segundo lugar Aquí no se humilla el nombre de Braulio Beravides ¿Y quién es Braulio Beravides en esta casa? Un hombre decente ¿Y desde cuándo usted lo defiende, señora? Desde que me da la gana, señora ¿Cómo es que se llama usted? Jiménez Ah, eso Jiménez con X Mire, 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 señora Y no solo lo defiende ella Sino que lo defiendo yo Que soy su hijo, ¿sabe? ¿Cómo? ¿Que usted es hijo de Braulio Beravides? No, señora Yo soy hijo de ella Con Ramón Suárez Mi difunto esposo que en paz descanse Y mire, ya se lo dije la otra vez Si usted tiene algo que discutir con el doctor Beravides Lo hace De la entradita de esta casa para allá Porque de la entrada de esta casa para acá Se respeta al señor Beravides Se le aprecia Y además estamos muy agradecidos De todo lo que ha hecho por nosotros Mire, yo creo, señora Jiménez ¿Entonces usted está con mi hijo y se pone a favor de ese? Mire, señora, una palabra más y la saco de aquí con la policía Perdón, el tribunal viene a notificarla Yo no sé qué me viene a notificar el tribunal Yo lo que sé es que no voy a aceptar que se ofenda el nombre de un amigo de la familia La cancelación de la mensualidad debe pagarse directamente en los tribunales Se pagará Se pagará donde sea que se va a pagar Pero de la entradita de esta casa para allá Ya estoy comenzando a entender ¿Qué es lo que está comenzando a entender, señora Jiménez, con X? ¿Qué es lo que le está pasando por la cabeza? ¡Dígamelo! Porque aquí está el juez y dos señores ¡Tres testigos! O sea, que si yo la saco por las mechas de esta casa Bueno, más legal no puede ser Señora, está notificada ¡Ay! Yo no quiero que me notifiquen más Yo lo que quiero es que ella hable Lo que quiero es que diga qué es lo que está comenzando a entender No, señora Yo no me rebajo a discutir con usted Yo soy la que se está rebajando Soy yo la que se está rebajando Usted está pisando esta casa que es de Lucía de Suárez Y eso le queda a usted grande por muchas X que tenga Así que avisada y en cuenta Yo voy a notificar al propietario de esta casa Y le voy a pagar centavo sobre centavo donde tenga que pagar Pero usted se me va Usted se me va de aquí ya Usted con sus X se me va de aquí ¿Qué te está diciendo? Bueno, Joaquín Que voy a hacer en mi casa una convención de desaparecidos Es decir, de damnificados de la vida de Tito ¿Esto es una broma o es que...? No, 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 es verdad Mercedes Olvido Rangel existe No está enterrada en el Peñón de las Ánimas O donde diablo sea Existe Estuvo en la casa ¿Sabes algo? Sí, sé dónde está Papá, escúchame Quiero que vayamos allá Quiero que veas dónde está Tal vez así me puedas entender Vámonos ahora Vamos a ver ¿Qué le pasa a este caballerito? ¿Por qué no quiere salir? No ¿No qué? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, déjame No, señor Yo no te voy a dejar Yo quiero saber lo que te pasa No quiero Por eso estoy aquí No quiero ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Tú no me tienes confianza? Cuéntame ¿Qué te pasa a ese niño? Hoy Mi papá me habló De mi mamá ¿Y qué te dijo? Que ella hizo algo malo Que estuvo en la cárcel ¿Qué le pasa a eso, mi amor? ¿Mi papá me habló Desde mi papá me habló De mi mamá De mi mamá De mi mamá Chegó Te le pasa Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo corona Solo importas tú ¿Por qué tú говорís? CC por Antarctica Films Argentina